¿Qué pasa con los comercios afectados por la cuarentena? Nicolás Rubicini, después de muchas reuniones entre el Ejecutivo, concejales, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción, se llegó a la decisión de que los comercios afectados por la cuarentena, que no han podido trabajar, no deben pagar el DREI. Sí, bueno, esto lo veníamos anunciando, reiteradas oportunidades, digamos que se estaba tratando con municipalidad y municipio de la zona, para una legislación acorde a la situación, así que hemos elevado en el día de hoy el proyecto de ordenanza donde eximimos por dos meses a comercios afectados durante la cuarentena y próximamente será tratado por el Consejo de Liberantes para su tratamiento urgente, en donde prevé eximisión total por dos periodos, de abril y mayo, incluso la postergación también de eximir más periodos, aquellos que todavía hasta el día de hoy estén cerrados a su puerta por la cuestión del aislamiento obligatorio. Así que, bueno, muy importante, viene a ser como una ayuda económica para los comercios, donde creemos que es necesario aquellos que no trabajaron y tienen ventas nulas y sin poder trabajar, que no estén pagando sus impuestos a la municipalidad, debido a que por la cuestión de la pandemia tuvieron que estar cerradas, digamos, por estas cuestiones. Bueno, así que, bueno, es muy importante seguir por este camino y seguir trabajando en conjunto, nada más que ni nada menos con los concejales y con las cámaras empresariales que representan a toda la ciudad. Esta ha sido una medida consensuada. Una medida consensuada y ahora próximamente estará tratando el Consejo. Seguramente tendrá algunas modificatorias menores que hacen al proyecto en sí, porque hay unos formularios que han de completar, bueno, una serie de requisitos. Así que próximamente estaremos presentando definitivamente en nuestra comunicación web oficial los formularios y todos los requisitos que tienen que cumplimentar cada uno. Hay que decir que el mismo no prevé fecha de vencimiento, o sea que lo puede solicitar cuando lo requiera, así que no hace falta. Y lo más importante, que lo pueden presentar en las cámaras empresarias, tanto en el Centro Comercial como en SIDECOM, los formularios para que ellos después hagan las diligencias acá en la municipalidad. Así que sin necesidad, digamos, que venga el contribuyente a la municipalidad. ¿Alrededor de 3.000 comercios estarían beneficiados con esta medida? Son casi aproximadamente 3.000 comercios donde la suma ronda los 12 millones de pesos mensuales. Así que, bueno, una fuerte gestión. Que nosotros creíamos que era lo más justo porque son actividades que no se han desarrollado y por ende el Estado no pueda ser propio de un impuesto al cual no estuvo trabajando. Así que, bueno, es así como 12 millones de pesos. Presidente del Centro Comercial Industrial y de la Producción de Villa Constitución. Una buena noticia para el bolsillo de los comerciantes cuya actividad se vio restringida por esta pandemia. Sí, la verdad que esto lo venimos trabajando de los primeros días de la pandemia. Nosotros hemos ingresado una nota a donde realmente la principal ocupación fue la parte sanitaria durante distintas reuniones que tuvimos. Participamos en distintos lugares como en el COE, en el Consejo Económico de Crisis. Y, bueno, con esto creo que llegó ya el tiempo. Hace 20 días que se le está dando forma a esto. Realmente, desde la institución reconocemos la participación que tanto el Consejo como el Ejecutivo tuvieron para esto. Y realmente es una muy buena respuesta para el comercio y la industria que realmente no tuvo actividad. Esto también es un logro por las intensas gestiones que llevó adelante el centro comercial desde que comenzó la cuarentena hasta hoy. Sí, siempre, digamos, con los mínimos. Ya lo veníamos reclamando desde antes, tanto en el Consejo como acá al Ejecutivo. Y esto se da y se da en consenso, vuelvo a repetirte, de todas las partes, tratando de ponerlo mejor para que esto se lleve adelante. Y, bueno, así también lo hicimos con la institución en la parte sanitaria, que hubo gente de la institución que aportó y aportó mucho. Y tanto en la parte social, que realmente me llamó la atención, cómo respondieron los empresarios y comerciantes a esa respuesta, donde realmente se armó un grupo solidario que fue muy beneficioso para cubrir la asistencia de toda la parte social de Villa Constitución. El señor Carlos Cacho Váez, bueno, desde el órgano legislativo, también se está acompañando esta iniciativa, bueno, también lo que decíamos, los comercios y la necesidad de abrir sus puertas, en el mientras tanto también un alivio. Durante esta crisis sanitaria, esta pandemia, nos tocó a los concejales del oficialismo, tanto Alejandrina, Federico, como a mí, y también se ha sumado, pese a las diferencias que tenemos partidarias, Leticia Pieretti, de un trabajo diario que se vino haciendo en la municipalidad de apoyatura continua en distintas áreas, y entre ellas, bueno, fueron surgiendo las reuniones con el centro comercial donde en un principio acordábamos cuestiones de comunicación, veíamos la normativa a medida que iba surgiendo tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Creo que un día, si mal no recuerdo, nos reunimos muy tarde de noche porque había salido la medida de gobierno y un domingo era. Bueno, era en el minuto a minuto, en el día a día, venir trabajando distintas aristas que tenían que ver con la pandemia. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas donde el centro comercial, que no solamente vela por sus socios, sino por el universo entero de comercios y de la actividad productiva que hay en la localidad de Villa Constitución, porque es un beneficio para todas y todos, bueno, logramos articular junto con algunos concejales, junto con el centro comercial y junto con el Ejecutivo, que también tuvo que articular esta normativa, por supuesto, en ensayos que hay en otras localidades. Bueno, hoy logramos esto. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir articulando de esta manera. Profundamente creemos que tirar proyectos por la cabeza al Ejecutivo en este momento me parece que no es bueno. Creo que tenemos que tener una gran responsabilidad, creo que tenemos que trabajar en conjunto cada uno de los sectores y creo que todos y todos los villenses se merecen una ciudad mejor. Bueno, la ciudad mejor la vamos a hacer entre todos. Carlos, ¿se está evaluando algún tipo de modificación a este proyecto? Por lo menos nosotros leímos muy atentos el proyecto. Sí, escuchamos atentamente tanto al centro comercial como también al centro industrial con algunas propuestas. De hecho, participamos junto con Leticia, Alejandrina y Federico de un encuentro virtual. Bueno, en ese sentido es que estamos trabajando, escuchando y dialogando, no tirando proyectos por la cabeza a nadie. Me parece que es un momento donde la pandemia nos exige, sobre todo a los que tenemos responsabilidades públicas, una gran responsabilidad a la hora de tratar los temas. Así que en ese sentido vamos a seguir trabajando. Leticia, acompañando a los concejales oficialistas en este trabajo en conjunto, en este momento tan difícil. Creo que se pudieron explayar sobre todo en las cuestiones técnicas, decir que del minuto uno las preocupaciones, yo recuerdo en aquel momento cuando el centro comercial no solo presentaba un pedido con respecto al DREI, sino una batería de medidas. Y hoy hablábamos que en todas las discusiones que tuvimos, porque tenemos distintos pensamientos, por ahí también se representan sectores distintos, nos sentamos y dijimos, bueno, la pandemia, no sabíamos esta incertidumbre, este miedo, no saber qué rubros, cuándo se iba a abrir. Y en el medio se fueron subsitando un montón de cuestiones, los protocolos, las declaraciones juradas, cómo hacer para abrir la contención a los negocios, a los contadores. Era un día a día y ahí entendimos que cómo de alguna manera llevar adelante una eximisión del DREI, porque cuando uno habla técnicamente, no es solamente eximir o plantear eximimos. La decisión de eximir estaba, sobre todo aquellas personas que no facturaron y también contemplar a aquellos que pudieron abrir, pero su nivel de facturación bajó. En eso entendimos que por eso cuando uno habla de un proceso, tiene que ver con un acompañamiento donde, por ejemplo, la eximisión de lo que es el periodo del cuarto o el quinto, no lo podíamos estar dialogando hace dos meses atrás, porque necesitábamos la presentación de las declaraciones juradas. Además, se necesita la presentación de las declaraciones juradas para ser efectivas. Esas eximisiones o esas contemplaciones a las bajas de facturación que también van a estar contempladas. Así que me parece importantísimos estas mesas de diálogo, un poco como lo decía el concejal Báez, y lo hablamos todo el tiempo con Talo y con varios, porque de la Comisión Directiva del Centro Comercial del Cidecom, todos han participado, con Cidecom hemos tenido reuniones a través de Zoom, donde también han sido parte de esto. Creo que escucharse, estar en el día a día, cuando comenzó la pandemia, como corresponde, algunos decidimos arremangarnos y ponernos a trabajar, y en este sentido hay otros que por ahí tienen la más tendencia a aprender una máquina de humo. Acá lo que había que hacer era estar, acompañamos todos los procesos, escuchamos al Ejecutivo desde el Legislativo, a mí la cuestión del impositivo y el DREI es un tema que acompaño y que me gusta obviamente estar, pero llevar la tranquilidad a los comerciantes que desde un primer momento se tuvo en cuenta, y no solo esto, no se está trabajando solo esto, porque hoy tenés rubros que todavía no abrieron, que como todos tenemos incertidumbre, hay rubros que ni siquiera saben cuándo van a poder abrir. Esto es un granito de arena más a ser escuchado, porque también sabemos que los comercios tienen otras cuestiones, hablamos de alquileres, hablamos de cargas provinciales, el DREI viene a colaborar, creo que fue importante dialogar, fue importante encontrarnos con distintos puntos de vista, y creo que fue importante también, y lo debo decir, que yo haya ocupado mi lugar más allá de las diferencias políticas, y que otros sectores también me hayan escuchado, porque hoy la gente necesita esto, necesita respuesta, necesita soluciones, necesitan que cada caso sea examinado, y eso se hace de una sola manera. Estando y trabajando, vamos casi más de 60 días de la pandemia, y uno tiene la tranquilidad de saber que quienes estamos presentes, desde el minuto uno estuvimos en cada uno de los detalles, y se va a seguir trabajando en ese sentido.